Claro, sí, lo agarraron, agarraron y después cuando, bueno, se ve que la policía lo venía persiguiendo, justo estaba mi mamá acá afuera y bueno, y pasa el hombre corriendo y justo estaba mi mamá ahí en la casa del vecino y bueno, y vienen todos los policías, atrás de mi mamá, le dijeron a mi mamá que se metan adentro y bueno, y el muchacho agarra y quiso meterse en esa casa, no pudo y agarró y saltó directamente para la otra y ahí se metió para el fondo. Justo lo agarraron con la mano en la masa, como quien dice. Había un matrimonio, un matrimonio con el hombre, la señora, la señora está embarazada y un chiquito. Sí, se llenó de policía y bueno, y ahí interrumpieron ahí y entraron dentro de la casa. Acá hubo como 15 patrulleros, fácil. Es un barrio tranquilo, donde no pasa nada, viste, está todo siempre tranquilo, viste. Pero es raro que haya suceda esto justo acá, viste. No, pero acá siempre patrullan, a la vuelta siempre hay, siempre hay patrulleros. No, pero acá siempre patrullan, a la vuelta siempre hay, siempre hay, siempre hay, siempre hay.